La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva! 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 ¡Venteremos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y eso para qué viene? Es el jefe de la policía ¿Cuál? Es para la policía ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tenéis trapsos? Aif? ¡Viva! 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 ¡Loló! ¡ polsk a ¡ pues, lobaby ¡Venceremos! ¡Viva! 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 Se van a caer arriba a toda esta gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lo cogieron! ¡Gracias! ¡Mira cómo le dan! ¡Se lo están comiendo a golpe! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Poderoso! ¡%. ¡Venga! 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 Se lo están comiendo a golpe allí, compadre. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Mira como Rogelio ha golpeado un rato. Ese es Rogelio, compay. Él metieron a la galleta, a la puta esa. A la Rogelia Pinga. Mira como le dan, compay. Ah, pues le están comiendo mangueras. Oye, pero le están dando, compadre. Está fría, ya.